Música Acostado en el chinchorro acabé de recordar Que fue la última parte donde usted me hizo llorar En ese entonces yo era amable y muy servicial Pero de llevar bastante empecé a reflexionar Hay cosas de uno en la vida que no las puede negar La quise y la quiero mucho, esa es la pura verdad Pero desde chiquitico me empezaron a inculcar De yo no rogarle a nadie, solo a Dios y a mis papás Estoy aquí, se acabó, yo con usted no doy más Le voy a pedir un favor, que deje la intensidad Porque usted no sabe cuando me le pueda atravesar Y me va a obligar mujer, a contestarle muy mal Música La primera vez que la vi, que me empezaba a gustar Sonriente la vi con otro, cosa que me hizo llorar Yo que soy un hombre bueno y a pocos le caigo mal Como advertencia mi Dios, ese día tocó pelear Uno de hombres bien terco y encaprichado lo es más Mucha gente me lo dijo, no se le vaya a confiar Ahora devuelvo el tiempo y la tristeza mirar Todas las cosas perdidas, que no pude aprovechar Las lágrimas que boté, las voy a recuperar Al lado de una mujer linda, llena de felicidad Con pasajes montolleros, créame la voy a olvidar Pa' que no quede en el aire, yo con usted no doy más Música